Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a continuar con el tutorial número 13 de Exgen. Vamos a aprender a usar dentro del generador de atributos para crear cabello la opción de crear mapas. Vamos a ver. Bien, antes que nada, me han estado haciendo muchas preguntas ya hemos explicado en el video anterior cómo crear y trabajar con las capas. También me han estado preguntando si puedo explicar un poquito sobre el modelado de la superficie. Bien, vamos entonces a crear un polígono primitivo que es un cilindro. Quiero mostrar unas opciones así de las que pueden ver. Ustedes pueden colocar 15, 15 y lo van a hacer a criterio. Por ejemplo, seleccionan aquí en Face Estas opciones no vamos a necesitar Esto tampoco Todo es a criterio como les voy a decir Control Z Vamos a deshacer Vamos a ver Si borramos Esto Estamos haciendo lo más rápido que podamos No tiene que ser perfecto Ustedes pueden hacer a criterio Bien, y lo que hice para esta parte Es aquí seleccionar Es aquí seleccionar Pongamos Edge Y doble clic Shift Ven acá Se vuelve en Extrude Entonces a criterio Hacen aquí Otro aquí Otro aquí Y pueden hacer un tercero Ya ven Es sencillo Luego cuando tienen acá el objeto modo Si quieren darle un poco más de de robusto Para que sea robusto Ahí Listo Es así como he creado Este Entonces Cuando ustedes ya Van a crear estas guías Les invito a que vayan a ver El video tutorial Anterior De cómo crear guías Simplemente He colocado Las guías En Extrude Voy a explicar Nada más He colocado Las guías Como cuatro Uno Dos Tres Cuatro En el otro En la otra fila Hemos puesto cinco Luego cuatro Luego cuatro Una cosa aleatoria Y luego con ayuda De la opción De acá De esculpir He dado Una aleatoriedad Ya no hay nada Que sea Una secuencia Ni un patrón Todo está Por su lado Bien Entonces Como ya expliqué Sobre este objeto Que me estaban preguntando Cómo lo pueden hacer Bien Ahí está Entonces Vamos a hacer Aquí Una capa Vamos a poner acá El escalpo Cuero cabelludo Vamos a colocar Esto Como está seleccionado Le podemos Adherir a la selección Y lo ocultamos El tutorial de hoy Vamos a desarrollarlo ya Bien 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 Entonces vamos a crear Dentro del generador De atributos Cabello A partir de esta De estas distribuciones De guías En forma aleatoria Vamos a Vamos a Mostrar Acá El poco cabello Por el tema De la densidad De 1.0 Ya hemos explicado En videos anteriores Algo A respecto De la densidad Les invito Que verifiquen Los videos anteriores Vamos a subirle A 100 Y miren Lo que tenemos Porque es Totalmente Aleatorio Ok La versión del Maya Es 2025.3 Bien Vamos entonces A crear aquí Crear mapa Ustedes Tienen que ver Siempre Nombres Que van a crear Que sea de fácil Recordar Y para que puedan Manipularlo Hacia adelante Entonces Acá tenemos Una máscara Uno Vamos a poner acá Map1 Para este ejemplo Recuerden que los números Van aumentándose A medida que van Trabajando Start color Vamos a Poner black Quiero que Vean Lo que va a pasar Con todo el cabello Que tenemos Lo que va a suceder Creamos Bien Ocultamos Mostramos Vamos a contar Nos ha salido Entonces Un pincel Vamos a dar Doble clic Aquí Y quiero que vean Aquí El radio Voy a mover un poquito Acá Lo vamos a poner Por un momento Quiero que se fijen En el valor Radio 0.3 Si yo me muevo Me pongo el mouse Sobre Este Objeto De color oscuro Negro Presiono la tecla B labial Y con el clic Izquierdo Sin soltar Lo arrastro Miren Estoy agrandando Radio Miren Cambio A 2.57 Vuelvo aquí Presiono B Y Lo hago pequeño Suelto Ven 1.17 Otra vez Vamos a Reducir un poco Bien Si yo le doy Un clic Aquí Con el color Negro No vamos a ver Ningún cambio De tonalidad De color Entonces Vamos a tener Que Ponerle Este color Y En Artesano Traten de Usar El pincel Sólido O la brocha Sólida Este No No lo recomiendo Mucho Esto es más Definido Entonces Le dan un clic Y Seleccionan Así Entonces Dense cuenta Que En esta área No está Ni en definida Ni en la otra Vamos a presionar Control Z Para deshacer Vamos a agrandar Un poquito El pincel Para que puedan ver Una cosa interesante Ahí está Si yo le doy clic Acá Miren lo que pasa Acá No está definido El color Acá tampoco Entonces Si ustedes Quieren ver Lo que ha sucedido O lo que va a pasar Tienen que Tienen que guardar Tienen que guardar la textura Acá ven la dirección Y tienen que guardar Aquí también Entonces Observen lo que ha pasado El cabello Aparece En el área Blanca Pero Vean Aquí El área No está Tan Definida Los artistas Pues desean Trabajar siempre Con mucha definición Entonces Ocultan El cabello Vuelven al color Oscuro Presionan B Vamos a agrandar un poco Y Perdón Perdón Estoy acá Equivocado En Fluid No En color Aquí es donde deben hacer El cambio De color No en Fluid Le dan Entonces Aquí en Forma manual Ustedes pueden Hacer esto Ya con mayor Precisión Yo lo estoy haciendo Para ejemplos Prácticos De como Trabajar Con estas herramientas Entonces Si yo Le vuelvo A dar A la opción De guardar Recuerden que también Tienen las opciones Dentro del artesano Para borrar Para cronar Difuminar Entre otras Es interesante Que vayan Viendo las opciones Aquí también De asignar texturas Veremos Todos estos detalles Más adelante Entonces Vamos a ver El cabello Crece En la zona Bien definida Ya no En estas áreas Esta es una de las formas De como Poder Crear En determinadas áreas Las guías Del cabello Contenidas en ciertas áreas Usando pues La creación De mapas Dentro de la Máscara Del generador De atributos Eso sería todo El pequeño video Tutorial de hoy Gracias Y hasta luego